¿Qué ha hecho Comisiones Obreras contra la congelación salarial que sufría el sector hace unos años? Tras cuatro años de congelación de salario, Comisiones Obreras ha conseguido una subida salarial para todos los años de vigencia del convenio. Se firmó un 2,5% durante el primer año y un 1% durante los tres siguientes. Además se reduce la jornada anual con lo cual el salario hora aumenta. En los últimos seis años ha incrementado el tiempo de descanso. Sí, la negociación de Comisiones Obreras consiguió reducir de 35 a 23 los días festivos trabajados en zonas de total apertura y libre apertura como en la Comunidad de Madrid. También redujo de 9 a 7 los festivos trabajados en las zonas de apertura restringida. Además consiguió reducir de 14 a 10 los días trabajados consecutivos. ¿Cómo ha abordado Comisiones Obreras la transición digital para no dejar a nadie atrás en el sector? Se han firmado muchos acuerdos para mantener las condiciones laborales y el empleo en las plantillas y además se ha hecho un esfuerzo muy importante para la formación digital de los compañeros y las compañeras. ¿Cómo crees que ha impactado la reforma laboral en el sector de los grandes almacenes? Pues principalmente hemos visto cómo han ido disminuyendo los contratos eventuales y transformándose en contratos indefinidos a lo largo de estos meses. Y se ha incrementado el número de contratos indefinidos en nuestros centros. También nos consta que mediante acuerdos con las distintas empresas se han consolidado jornadas de forma general y puesto importante. Además siempre ha estado en el guión de Comisiones Obreras la consolidación de la jornada. Te interesa. Nos interesa. Te 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 interesa. Gracias por ver el video.